Con amor te busqué un palmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la piel Que te alimentara Con el polé más lindo del mundo Construí tu cama Trabajaba panel por panel Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras se amaba Poquito a poco me aniquilaba Y me sentía A ver qué reina con mis hermanos A ver qué reina con la moneda A ver qué reina de hora y cera Y no sabía A ver qué reina desde mi vida A ver qué reina con tal edad A ver qué reina lo que querías Música Logro si era un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas caber con champán Todas las mañanas Te puedan sobornar pero nunca Te dará tu sombra El amor El amor mi querida señora Con nada se compra Y te sentía A ver qué reina con mis hermanos A ver qué reina una comenda A ver qué reina de hora y cera Y no sabía A ver qué reina desde mi vida A ver qué reina con tal edad A ver qué reina lo que querías Donde estarás amor ¿Quién te dará de cera? ¿Y quién te aconsejará? A ver qué reina Donde estarás amor ¿Quién te dará de cera? ¿Y quién te aconsejará? A ver qué reina Se llama por un maldito ensayere Para toda la gallada Que anda jalando agua, compadre Saludos para el pollo Saludos para el pollo Que la estuve pidiendo, compadre Con muchísimo cariño Para Manuel Juárez Tenemos un saludo bien cariñoso, compadre ¡Ánimo! ¡Ánimo!